¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed 2. Y estamos aquí de nuevo en una misión que es salvar a los hijos de Catherine Sforza, que está manchada de sangre. ¡Lol! Se han llevado el fruto. Tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí, pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! A las montañas. Pues nada, tenemos que perseguir al hermano que matamos en el anterior capítulo. Y bueno, vamos a ver si llegamos a por él antes de que escape, ¿no? No sé si escapará o no, la verdad. Bueno, en realidad sí lo sé, pero no lo voy a decir. Así que bueno, vamos a ir para allá corriendo, corriendo, corriendo. Ahí hay una góndola, la, la. Pues muy bien. Me he cambiado un poco la túnica para ir diferente, aunque tampoco voy muy diferente. Voy así de negro. Está bastante guay, ¿eh? Está bastante guay. ¡Lol! Es este, es este, es este. ¡Toma, pilla! ¡Del tirún! Así soy yo, madre mía. Persona que veo, persona que mato. El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena derramar tanta sangre. Un objeto tan maravilloso. No permanecerá en tu poder mucho tiempo. Pues habrá que esconderlo. Ya veremos. ¡Chaval! Ya veremos. Ya veremos. Vaya cara que he puesto mientras decía, ya veremos. Y ojo al dato que me acaban de clavar un cuchillaco. Y no me acordaba de esto. Estoy herido. No de muerte, supongo. ¡Oh! ¡No! ¿Y ese quién es? Le falta un dedo. El meñique. Parece una especie de monje, ¿no? Sí, yo diría que sí, la verdad. Oh, me está curando Katerina. Madre mía con el doblaje, ¿eh? ¡Oh! Fijad la barba. ¡No lo sé! Uno de mis guardias se encontró en las colinas. Cerca del cadáver de Che Gorsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que... Le faltaba un dedo. Sí. Katerina, tengo que irme. ¿Cuánto antes? Claro. Creo que vas a necesitar esto. Ese es el mapa. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi ex marido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del codice. Quizá recuperes el fruto. Pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Perfecto. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Katerina. Estoy segura de ello. Qué cara. Madre mía. Me encanta. Me encanta el juego. En fin. Cuidado que me voy a caer de aquí. Me voy a suicidar y me voy a matar. Y me voy a romper una pierna y todo a la vez. En fin. Se me va la olla. Vale. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Palacio comunal. Sí, no me interesaba. Quería mirar el mapa. Por cierto. Me encantan los detalles. Los detallitos. La barba, por ejemplo, de Ezio. O sea, la barba ha estado unos días inconsciente y normal. La barba la ha crecido, ¿no? Está eso. Genial. Vale. Tenemos que ir. No sé a dónde tenemos que ir. Pero bueno. Iremos. Es que creía que tenía marcado algo. Vale. Hay que ir para allá. Pues nada. Vayamos pues. Raudo y veloz. Vale. Por aquí mejor. Hola señor. Hola señor. Hola señor. Eh. Es tímido. Es que es tímido el nota. Vamos a ver. Pilla. Por tímido. En fin. Pobrecillo. Aquí tenemos un cofrecillo. Lo voy a pillar. Y eso es los detalles. O sea. No sé si os acordáis. En el capítulo anterior. Ahora mismo no me acuerdo de qué detalle era en concreto. No me acuerdo del detalle. Perdonadme que lo voy a pensar unos segundos. Pero es que no me acuerdo del detalle del capítulo anterior. Oh. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Os acordáis de la ceremonia. Que yo dije. Venga. Suicidio colectivo. Que todos los amigos pues. Se hacían el salto de fe. Bien. Pues antes de ese salto de fe. A mí me quemaron el dedo. El anular. Creo. Pues. Recordáis que después. Se despierta Desmond. Se despierta. Y cómo se despierta. Tocándose la mano. Y tocándose ese dedo. En plan. De que claro. El dolor. Y la quemadura. ¿Entendéis? Esos son los detalles. Los grandes detalles. Y este juego tiene muchísimos detalles de esos. Y vuelvo a comentar. The Order. The Order. Es un buen juego. O es un gran juego. A medida. Al menos. En lo que viene siendo. El apartado técnico. Pero aún así. Se le van muchísimos detalles. Muchísimo. Y la gente la verdad es que no se da cuenta de esos detalles mínimos. Pero bueno. Y a mí también se me olvida. Comentarlo a veces. En fin. Vamos a la misión. A la misión. Lejos del árbol. Árbol. Vale. En la abadía de las tierras húmedas. Bla, bla, bla. Han robado el fruto. Bien. Uh. Ya es de noche. Fijaos. O atardeciendo. O. ¿Qué va? ¿Qué va? No encuentro nada. Y por dentro. O sea. No se puede pasar por dentro. Por aquí a lo mejor. Amigo. Amigo. Ayuda a tal. Vale, 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 vale. Vale, claro. Es que yo también soy tonto. En fin. Venga. Oh. Cuidado, cuidado. Venga, venga. A ver tú. Pero vamos a ver. ¿Tú eres tonto o qué? Pues nada. Por la espalda. Si Dios te bendiga, hermano. ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra. Al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. Seguro que es de la mano. También está Fray Palumbo. Pero a ese le falta el brazo izquierdo. Madre mía. Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos. Sí. Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadilla. Sí. Conozco ese lugar. Buscaré allí. Gracias. Muchas gracias. Eso espero. Con tu espíritu. Vale, perfecto. Hermano Okalajam. 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 Madre mía. Qué retrato más chulo. En fin. Vemos ahí un poquito de historia. La verdad es que no tengo ni idea de quién es. No lo recuerdo. Supongo que lo tendré que leer. Mala sangre ponía ahí. No sé. En fin. Vayamos para allá. Y ahora sí. Madre mía. A dar casa a ese maldito monje. Bueno, pues ya estoy aquí. He encontrado ya el lugar. Estamos aquí más o menos arriba. Porque estoy en una atalaya. Sincronizándome con el mundo. Y supuestamente tienen que ser esos monjes de ahí o algo así. Así que bueno, vamos a salir por aquí. Vamos a bajar, mejor dicho. Directamente tirándonos. Mejor. Porque claro, sería un poco lento. ¿Vale? Así que bueno. Oh, ahí está. ¿Será este el nota o no? Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... Oh, oh. Demonio impío. Márchate. Este tío está flipando. Eres el que mató a Fray Estefano. Hermanos, el asesino de monjes ha regresado. Este tío está zumbado, ¿no? Eh, eh, eh. Que no, que no, que no. Que te tenga... Ahí está, chaval. Je. Creía que me iba a liar yo con tanto monje calvo. Ja. Está cagado perdido, ¿eh? Es que los gestos y todo está genial, ¿eh? Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Uh. Quede con Dios. Pues amigos, entonces tendremos que ir a Florencia. Giramos a Bonarola. A ver, ¿qué nos cuentan? Girolamo Sabonarola. Praile Dominico de Ferrara. Este hombre se tomaba su trabajo en serio. Al contemplar los abusos de esta época, cómo los ricos humillaban a los pobres y los sacerdotes vendían indulgencias a la plebe, perdió la razón. Se hizo llamar instrumento de Dios y Sabonarola bajó a Florencia. Sus sermones incendiaban los ánimos. Sabonarola exigió abolir la propiedad privada y el progreso para volver al Edén. El conocimiento quedó proscrito. Y podía destruir todo aquello gracias al fragmento del Edén. Libros, pinturas, instrumentos musicales. Todo lo quemó en la hoguera de las vanidades. Uh. Cuando sus legiones tomaron el control de la ciudad, Florencia se hundió en las tinieblas. Qué lástima, ¿no? Lo de quemar. Pero bueno, fecha de nacimiento tal, ¿vale? Pues genial. Dentro de lo que cabe, claro está. Nos tendremos que ir a Florencia y supongo que estará gobernada por el loco este. Y tendremos que quitarle el fruto y matarlo o algo así. Hmm. Eh, Desmond. Creo que he arreglado la memoria. Uh, genial. Intento abrirla. 1497. Qué recuerdo. Me encanta la musiquita esta. Yo mejor no canto. Mejor, mejor me callo ya. Y, puh, de vuelta a los inicios, ¿no? Que esta ciudad partí y a esta ciudad vuelvo. La verdad es que el toque de la barbita está bastante bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Ahí a la luz de la luna. La verdad es que está genial. La secuencia 13 ha sido reparada. Perfecto. Habrá que abrirla. Y la barbita me recuerda ya muchísimo a la Assassin's Creed Revelation. No, perdón. Bueno, en el Revelation también. Pero sobre todo al de la hermandad. Que está con su barba. Así que nada, reúnete con Maquiavelo en el distrito Ultrarno. Ultrarno, ¿eh? Vaya el nombre de Florencia. Vaya nombrecillo. Ultrarno. 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 Me están buscando por todos lados, pero a mí me da igual. Hola, compañeros. Adiós, compañeros. Vale, ¿quién es el primero? Tú eres... Te iba a recoger a los muertos. Eh, ya está. Vamos a ver. Ya está. Un poquito, sí. Pero un poquito. O si no... A ver, a ver. Tú, compañero. Pilla. Tú, compañero. Pilla. Y tú, compañero. Pilla. Yo no quería, ¿eh? Yo no quería para nada. ¡Uh! Que vuela el muerto. Madre mía. En fin. Uh, la gente me teme ahora. Claro, normal. Si me acabo de matar a 200 guardias delante suya. Pues normal. Tú, mujer. Relájate. Toma, chaval. Yo voy a puño. Yo voy... Lo mío es otra cosa. Yo voy a puño. No, venga. Ahí está, chaval. Uno menos. Y... Otro... Creo que he matado a uno de los buenos. ¿Sí? He matado a uno de los buenos. Pero bueno. No pasa nada, ¿eh? Me perdonarán. Me perdonarán. Supongo. A ver, tú. Tranquilo. Tranquilo, he dicho. Ahí está. Vale. Aquí tenemos a otro. Pues muerto también. ¿Y tú qué, compañero? Tú... También has pillado. Es que también has pillado. Me encanta. No, la verdad es que está bastante gracioso. En dinero, no sé qué. ¡Wow! Dinero. Y todo el mundo ahí como loco. La verdad es que está muy, muy bien. ¡Madre mía! A veces no me importaría que el asesino volviera a Florencia. ¿Sí? Uy, uy. Me has conquistado. Toma diez florines. Que se vuelven locos. Mira, aquí está nuestro amigo... A ver, voy a hacer esto. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa. Yo por curiosidad. Salve, Maquiavelo. Has escogido un buen momento para volver. ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. Ayudado por ese artefacto infernal. Fijaos, están quemando los libros. Por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación. Ven conmigo. Pues vamos con él. Todo empezó hace unas semanas. Distrito Ultrarno. Se convirtió de pronto en el básquet. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos. Para que se cumpla la voluntad de Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al estatus quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. O nuestra verdad, ¿no? También es eso. Uy. Todos están descansando. En fin. Esos cadáveres llevan el blasón de los Borges. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente emperados. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. Vamos. Pues sí. La verdad es que otra complicación más. Venga, vamos. Ahora me sigue él a mí. Supongo que tendremos que luchar contra alguien. Me voy a equipar esto y vamos por aquí corriendo, corriendo, corriendo. Apartados, apartados, apartados. Tú, gordo, muere. Eres más complicados. Y vosotros vais a morir también. Así que nada. Tú, compañero. No. ¿Qué ha pasado? Me cago en todo. A puño. ¿Qué ha pasado tú, compañero? ¿Quieres venir? Ah, pues no te puedo agarrar. Pues toma. Ahí está. Estocada. Vale, continuamos. Corre, corre, corre. Tío, Maquiavelo, eres inútil. Tronco, eres inútil. A ver, tú. Lol. Venga, venga. Pilla, 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 pilla. Y pilla, chaval. ¿Y tú? También. Ahí está, chaval. Me encanta. Venga. ¿Ya? Maquiavelo, ya, por favor. Deja el combatito. Madre mía. Maquiavelo, gran estratega. Mejor combatiente, en fin. A ver. Vamos por aquí. Ya hemos llegado. Y aquí supongo que estará el loco por ahí. Vamos a crear una revuelta. Sí, entonces podemos usar eso a nuestro favor. Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento. Distraeremos a Sabonarola y yo podré actuar contra él. Bien. Hablaré con el zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. Ya, pues nada. Está decidido. Vale, fijaos. Tenemos que ir hasta aquí. Lo veis. Vemos los libros y supongo que habrá muchas más hogueras. Las cuales las tendremos que desocupar y salvar, ¿no? O sea, salvar los libros, más que nada. Así que nada. Ahora sí. Hago un cortecito. Bueno, asesina al artista fanático. Aceptar. Uh, ojo aquí. Ojo aquí porque esto nadie lo sabe. O no mucho. Bueno, nadie no. No mucha gente lo sabe. ¿Me cargo los dos? Sí, señor. Vale. Y es salto con impulso. Este señor. ¿Qué hace esto aquí, tío? Muere. Cuidado. Cuidado que no tengo ganas de cagarla aquí. Ojo, salto con impulso, ¿eh? Toma. ¿Habéis visto qué guapada? Vale. ¿A quién hay que matar, por cierto? ¿A quién hay que matar, matar? No sé a quién hay que matar, matar. Hay que hacer algo, pero no lo sé. No sé lo que hay que hacer. Vale, pilla. Correcto. Y por aquí hay alguien, pero no sé quién es. A ver. Oh, ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo y va a pillar. Va a pillar, no. Lo siguiente. Toma. Asesinato aéreo. Sí, señor. Bueno, pues tendremos que hacer esto. ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí, lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Pues esto prácticamente es lo que tendremos. Pero tenía que hacerlo. Requiesca a ti, Pache. Vale. Pues lo que está diciendo, ¿no? Pues esto prácticamente es lo que tendremos que hacer todo el rato continuamente y huir o matarlos a todos, supongo. Obviamente no los voy a matar a todos porque no hay ganas. Así que nada, haré unos cuantos cortes y ya está. Así que nada, hasta ahora. Ostras, este es el puente donde nos tiró la piedra. ¿Os acordáis de este puente que es donde nos hicieron la cicatriz? Madre mía, el puente viejo se llama. Creo, ¿eh? Creo que es este. Creo, me suena, la verdad. Me parece. Vale, vamos a ver dónde está el viejete que está allí. Está lejos. No, lo siguiente. Oh, cuidado, cuidado que allí hay peña. Y que tienen que morir ya. Me han visto, pero nada. Nadie se ha alertado. Así que genial. Vámonos por aquí. Y creo que me voy a cargar a este de aquí enfrente. O no. O sí, ahora es el momento de cargarse los dos. Genial. Y cuidado. Cuidado. Y no me lo he podido cargar. Me cago en panini. Bueno, pues nada. Tú para allá. Tú para acá. Y tú también para acá. Toma. Los dos fuera. Y tú muere. Ahí está. Sí, señor. Pues prácticamente lo he hecho bien. Así que nada, genial. Y por aquí hay un señor que va a pillar. Pilla. Poma. Eh, pues ya está. Pues supongo que esto es lo que tenemos que hacer. Llevas ropas de noble. ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? Con los restantes. Me faltaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. Ah, pues mira. No he tenido más dinero que hacerlo. Requiesca a ti, Pache. Tenías casi de todo y ahora tienes casi de nada. Es más, tienes la muerte, o sea. Así que... Eh, je. ¿A dónde iba esto con la lanza, compañero? Ojo, cuidado. Vale. Vamos a nadar un poquito y así también... Eh... Pasamos... Desapercibido. Aunque ya todo esto debería cortarlo. Pero bueno, en fin. Yo me entiendo. Además, este puente no lo voy a cortar porque yo estuve de viaje el año pasado en Roma. Y fui... ¿Qué tiene que ver si esto es Florencia? Bueno, pues estuve también en Florencia, lloviendo un poquillo y demás. Pero vi este... El puente viejo. Y la verdad es que era muy chulo porque las casas estaban literalmente fuera del puente. Y era muy chulo. O sea, era muy, muy bonito. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Aceptamos. Madre mía, lo que estáis viendo en cero coma, en segundos o minutitos... Eh, a mí... O sea, es que no os hacéis la idea del tiempo que estoy tardando de ir de un sitio a otro. Creo que no me pueden ver. Creo que no me deben ver. Y creo que la he cagado. No entiendo cómo la... Vale, vale, corre. Corre y por favor no respires. No respires porque creo que me están observando por aquí. Ojo, ojo. Vale, vamos a ir por aquí. Recuerdo esto, recuerdo esto y recuerdo que iba yo por otro lado. La verdad. Iba por detrás. Por la popa puede ser. No sé cómo se llama, en fin. Hay que cargarse al... Al nota ese. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado. Venga, uno menos. Uno menos que nadie se da cuenta. Y ese, ese se va para la derecha. Por lo tanto, en la derecha ya no habrá nadie. O por lo menos, ese no estará. Cuidado. Cuidado. ¿A dónde ha ido? No lo sé. No lo sé a dónde ha ido. Yo no lo sé. Oh, cuidado. Otro ahí. Me cago en día. Esto está plagado, eh. Esto está plagado. Y aquí no hay nadie. ¿Y a quién me tengo que cargar? Al nota este, que está aquí en el camarote, ¿no? Vale, pues venga. Toma, chaval. Lo he hecho bien. Uh. Había que hacerlo muy rápido. O si no, te pillaban, claro. ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces, hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso. Aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. A nadie se le debe imponer. Oye, espérate. Yo me largo de aquí con todos los gordacos. Ay, espera. Espera. Me cago en diez. Que no me dejan salir de aquí. Chaval. Mata a todos, ¿eh? Yo como queráis. Yo puedo matar a todos si quiero. O sea. Así que no me molestéis mucho. En fin. A ver. Lo que os iba a decir. O sea, no se le puede imponer a uno la fe. La fe es algo... Depende de la persona. Depende de las creencias de la persona. Se le puede decir lo que debería creer. ¿No? Por ejemplo. Yo creo en que... En que yo soy agnóstico. ¿Vale? Pues yo... Intentaré siempre convencer. A que... Crean. Que... Crean. O sea. Que piensen igual que yo. ¿No? Yo les daré mis razones. Por las que son así. Por lo que es lógico. De ser agnóstico. Etcétera. ¿No? Otro me podrá dar las otras razones. Para las que creer. ¿No? Etcétera. Pero. Nunca obligar. Una cosa es obligar. Y otra cosa es. Decir lo que uno debe. O lo que a ti te parece que debería ser. Una cosa es que a ti te parezca que debería ser. Pero eso no significa que sea así. ¿Vale? Así que es como los gustos. O sea. A ti te gusta. Yo que sé. Imaginaos. ¿Vale? Soy chico. A mí me gustan más las... ¿Qué es lo que más te pone de una chica? Las tetas. ¿Vale? A mí el culo. ¿Vale? Depende de gustos. ¿No? Como siempre. Depende de gustos. Y depende de los culos. Por ejemplo. Los culos son muy distintos de cada persona. A cada persona le gusta un culo diferente. Por llamar... Por decirlo de algún modo. ¿No? Hay gente que le gusta las tetas grandes. Las tetas chicas. Yo que sé. ¿Vale? Por poner ejemplos. Y que una chica tenga las tetas grandes no significa que sea mejor que una chica que tenga las tetas chicas. ¿Vale? O sea. No sé si lo entendéis o no. Pero son gustos. Los cuales no significa que sea una persona mejor o peor por ellos. Simplemente que para otra persona pues esos gustos les decidirán o no. Así que nada. Otro cortecito. Y vuelvo. Vuestras órdenes son vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. Madre mía con el cocinillas, ¿eh? Trabajo de campo. Asesina al granjero, pero sin alertar. ¿Vale? Pues nada. Vamos a ello. Perderán los medios para resistir. Todo tipo de productos. Mira, ahí está. Ahí está, chaval. Ahí está. Y viene para acá. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué el heno no debe caer en manos del enemigo? Sí. O toma. Toma enemigo. Toma enemigo. Pillas, chaval. Pi- Ya. Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. Madre mía, pero así no se consigue el respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso. El largo sueño será dulce. Requiescat impache. Pues nada. Otro menos. Tendremos que escapar de aquí. Así que huyamos, pues. Vámonos, 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 vámonos. Y vámonos. El respeto se consigue mostrando respeto. Prácticamente. Así que nada. Vámonos por aquí. Y vamos a ver si podemos, por ejemplo, estar con esta gente. ¿No? Se han puesto nerviosos. Me cago en panini. Y vamos a ver si nos podemos dar a fuga o algo. En plan. Hola compañero. ¿Soy amigos míos? Vale, vale, vale. Ojo aquí. Ojo aquí. Sí señor. Sí señor. Flipa. Toda la banda. Todos los gitanitos. Ay, payo. Que me ha quitado la fruta de los limones. Ay. Ven para acá con la furgoneta. Y aquí está. No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma. Y tenemos que curarla. ¿Cómo? Yo voy a curarla. ¿Virando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí. Bueno. Eso está a punto de cambiar. No. No me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. Guardias. Guardias. Pues habrá que perseguirlo. Persiga al noble y hazle callar. Antes de que saque. Antes de que saque, chaval. Antes de que llegue a Sabonarola. Muy bien. Aunque lo suyo sería que llegue a Sabonarola y nos lo carguemos. Pero bueno. O sea. A Sabonarola. Pero bueno. En fin. Da igual. Vale. Vamos a por él. Que no sé dónde está. Está por aquí a la derecha. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Está yendo por arriba. Está yendo por arriba. Me cago en panini. Déjame en paz, compañero. Vale. Tenía que haber ido por aquí. Pero soy tonto. En fin. Vale. Sigue yendo para arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Por favor. Corre, corre. A más no poder. Tengo aquí los cuchillos. Y pienso utilizarlos. A ver si... Pilla. Pilla. Ahí está. Sí, señor. Si es que soy un crack. No es culpa mía. Yo era una víctima. Sí, venga, hombre. Tomaste una decisión. Ahí está. Correcto. Con esa... No, 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 no. La decisión era totalmente tuya. O sea... Ahí está. Hago esto por el pueblo. Requiesca timpache. Jamón. Digo, amén. Vale, perfecto. Pues nada. Eh, eh, tú, compañero. Te relajas, ¿eh? Te relajas, chaval. Otro. Pasa de aquí o te tiro yo mismo. Je, que flipado, ¿no? Será que llega tarde. Y llegamos. Madre mía, otros un bombas. Venga. Los últimos sacramentos. Escala el Duomo. Madre mía, el Duomo, qué bonito. Estuve yo ahí arriba. No... No dónde... ¿Dónde está él? Puede que sí. Puede que... Sí, creo que sí. O un poquito más abajo. No lo sé. No dejes que el sacerdote hechizado siga predicando. Vale, pues nada. A por él que vamos. Onipotentus teus reguegum. No, 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 no. En fin. No, está aquí abajo. Vale, vale, vale. Vas a pillar, compañero. Y no lo sabes cuánto. Toma. Cállate ya la boca. Calvito. Creí que... Predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba... 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 Tan... Creer... Todos lo deseamos. Debo completar... La misión de mi padre. Requiesca timpache. Vea, pues nada. Adiós al carbito. Pues... ¿Por qué aquí hay un interrogante? Ah, vale. Digo, ostras, chavales. Siga habiendo el interrogante. Mata a todos los lugartenientes. Te es a Bonarola. Todavía me quedan tres. Así que venga. Vamos a por ellos tres. ¿No? Hmm. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atendamos... Tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. O bueno. Asesinaremos al nuevo jefe, supongo. En fin. Vamos a ver... De qué nuevo jefe... Lol. Ya me han pillado. Muy bien. Muy buena, ¿eh, Pablo? Eh. Buenísima. Buenísima, Tronco. Buenísima. Vale. He hecho un cortecito. Me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Y el cortecito trata... Corre, 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 corre. Llegamos. Vale. Y el cortecito es porque me han pillado aquí. Porque he tirado una bomba de humo. Para que los notan, ¿no? Me vean. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Yo lo que me quiero cargar es al de allí. A ese. Ahí se da allí. Pilla, chaval. Ya está. No era tan complicado. Me cago en Panini. Oh. He derramado la sangre de un tirano. Madre mía, qué palabra más sabía, ¿eh? El poder sobre el cuerpo sobre el paso. Entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiesca a ti, Pache. Pues nada. A huir. Eh, eh, eh. Fijaos. Fijaos con el nota ese que está todo encabezado. En fin. Vámonos. Vuelve a la... Ahí va toda la masa. Madre mía. Todos los indignados. Todos enfadados. Ah, queremos pan. Aquí pasa algo raro. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo el mundo? Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero bueno. Vale. Tenemos que ir por aquí. Y... Y... Creo que estarán matando a gente seguramente o algo así. Porque si falta peña... No sé. Pasará algo, supongo. Ah... Otro que me reta. Excelente. Sabonarola me avisó. Eso de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos. Dispuestos a jugar a héroes. Ha demostrado ser divertida. Y eficaz a la vez. Incominchamos. Una trampa. Vale. Asesina al capitán de la guardia. Lo vamos a asesinar. Pero rápido no. Lo siguiente. Ya veréis. O sea, pero vosotros que vayáis... No, no, no. Es más. Vamos a luchar. Vamos a luchar con el cuchillo. Con el cuchillo. Ya que van todos de igual. Epa. Toma. Pilla, chaval. Pilla, pilla, pilla. Vale. Son todos... Es que iban muy bien, ¿no? Pues yo también esquivo bien. Toma, pilla. ¿Quién más? ¿Quién más? Vámonos. Toma ya. Tenía un poco ganas de acción. Venga. ¿Otro más? ¿Quién? ¿Tú? Oh, por la espalda. Pues toma. Cuello rebanado. Flipas. Epa. ¿Dónde ibas tú? Eh. Y tú, chaval. Al corazón. Toma. Venga, vamos. ¡Vamos! Toma ya, chaval. Sufre. Sí, sí. Tú mira al fuero. Tú mira al fuero. Que ahora vas a mirar bien al fuero. O no, porque estás muerto. ¿Y tú qué? Toma, chaval. Madre mía. ¿Quién más? Me cambio de espada. Venga. ¿Quién más? ¿Me están disparando con el arco? No, no. Me están apuntando únicamente. Venga. Madre mía. No vais despacio ni nada, ¿no? Vosotros. Venga, uno menos. Venga. ¿Quién más? Otro menos. Toma, chaval. Sí, señor. Tenías ganas de sangre. Tenías ganas de sangre. Mi hoja pide sangre. Ah. Venga. Toma. Sí, señor. Sí, señor. Y a ti con esto. Toma. Ea. En los ojitos. No te estoy escuchando, compañero. Bueno, pues nada. Vamos a... Es que no sé si me van a hacer algo, ¿no? Parece que sí, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Pues. Tranquilo con la flecha, chaval. Uno menos. Oh, cuidado con las flechas. Otro menos. Bueno, y lo tiran. Otro menos. Perfecto. Ahora sí. Y quién más. ¿Quién más por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos. Vamos a matarlos ya a todos. A todos rápidamente. Otro menos. Venga. Cuidado, no me vaya a caer. Otro menos. Madre mía. Con esta espada. La espada de la muerte. Y otro menos. Chaval. Y la flecha, además, le han dado a él. Ja. Pringado. Pringado. Bueno, espérate. Espérate con el retroceso. Madre mía. Bueno, retroceso. No, la cadencia. Perdón. Siempre me equivoco. Me equivoco. En fin. Cuidado, cuidado que te caes, compañero. Cuidado que te caes. Cuidado que te mato, chaval. Y que te caes también. Te dije que te ibas a caer. No, pues eso. Venga, ¿quién más? ¿Quién es el próximo? Oh, oh, oh. Cuidado, chaval. Esquivo, esquivo flechas. O no. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Pues la muerte está próxima. Pues la muerte está próxima. Vale, no te puedo dar, pero ahora sí, chaval. Muy bien. ¿Quién más me queda? Por aquí, ¿no? Vea, muerte. Chaval, qué buena. Y por aquí también. A ver, voy a ir para allá. Y muerto también. ¿Qué? Genial. Ahora me queda el de arriba, que es el jefe al que hay que cargarse. Que me lo podía haber cargado desde el principio, pero bueno, da igual. Tampoco era algo que me llamase. Pero bueno, ahora ya sí, porque tampoco... Ah, no, no me cargaba el que me tenía que cargar. ¿Dónde está? Ah, está aquí. ¿Me lo cargo o no? Es más, mira, de forma muy llante. Ah, no te puedo agarrar. Bueno, da igual, no pasa nada. Si no te puedo agarrar. Vente por aquí, no te vayas a caer o algo. Vale, cuidado, cuidado. Nos cambiamos de arma. Y matamos a peña. Sí, señor. Sí, señor. Chaval con el maldito... Malditos flecheros, ¿eh? O arqueros, mejor dicho. Cuidado. Cuidado. Espérate que voy a morir y todo. No creo. Pero bueno. Vámonos. Venga, vosotros estáis un poco... Epa, ¿a dónde ibas? Un poco en plan aburridos, ¿no vosotros? No sé, no sé yo. Eh, ¿a dónde ibas tú? Maestro, maestro de antifaz. Venga. A ver, a este me lo quiero cargar ya. Me lo quiero cargar ya. Y cuando me lo quiero cargar ya, me lo cargo ya. Pero bueno. Vamos a esperar a ver si lo puedo agarrar. Venga, arzuelo. Ahí está, sí, señor. Venga. Pues está muerto. ¡No, no ha muerto! No ha muerto. Vente, 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 campeón. Mira, ya está. Se acabó. Sí, señor. Ha quedado guay, ¿eh? Lo iba a tirar porque quería que... Yo era tan cruel y orgulloso. Muriese por la altura, pero no. Sabonarola de embrujo. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriague con él? Puede ser. Debería haber sido más fuerte. Pues sí. Como yo. Ja, ja. Como yo, pringao. Bueno, pues ya estamos aquí en el último por fin. Acercaos, acercados. ¿Quién es este? A ver. Detén el sermón del predicador corrupto. Genial. Pues nada, por él. Ja, ja. Ja, ja. La señal están por doquier. Sobre todo si me la ponen a la izquierda de la pantalla. Vale, a ver. ¿Dónde está el señor? Está ahí. Lo vemos, ¿no? No, ahora sí lo vemos. Genial. Supongo que con un cuchillo no lo podemos cargar. Pero también de un salto. También lo podremos matar. Vale. Aparte de eso, banderitas en plan para saltar más no hay. Sí, ahí hay. Pero claro, ¿para qué la vamos a utilizar si estamos ya aquí, no? Sería un poco apresurado, ¿no? Pero bueno. A ese tío me lo podría cargar. Es más, voy a intentar cargármelo. Espero no cagarla. ¿Lol? Vale. Me he equivocado de tecla. De botón. Mejor dicho, porque estoy jugando en consola. Mira, ya está. Mejor así. Vale. No he perdido. Bien, bien, bien. No es de sigilo. No es de sigilo. No es de sigilo. Vale. Tú, compañero, vas a pillar. Toma. Uno y dos. Genial. Perfecto. Y ahora viene el predicador este que habría que cargárselo de una forma guay. En plan... Vale. Nota es este. Soy Batman. Me gusta, me gusta. Soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Nadie la controla. Se me va la olla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Para ti, claro. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. Todo está permitido. Requiesca timpache. Hablaremos algún día de... Haré un vídeo sobre estas palabras, ¿no? De nada, es verdad. Todo está permitido. Porque hay muchas cosas que decir. Ea. Pues ahí viene todo... Je. Todos los pandilleros. Eh. ¿Tú qué le dijiste a mi amigo? Eh. Jeje. Bueno. Pues nada. Ya he hecho todo. Por fin. Madre mía. Madre mía. Y aquí va a venir toda la peña a quejarse, supongo. Así que nada. Yo llevo grabando más de hora y media. Así que se me está haciendo esto un poco eterno. Vosotros no sé si llegaréis incluso a la media hora. Pero bueno. En fin. Para que veáis. O sea. Es que no sabéis los cortes que he hecho de largos. O sea. Flipas. Pero bueno. Bueno. No los he hecho todavía. Pero me los imagino. Así que nada. A ver. Aquí estamos. Nosotros. Hombre. Tocar, tocar. Yo te he tocado a ti, chiquilla. Dos cositas. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Fijaos que tiene los dedos, ¿no? De la mano derecha. A ver. ¿Los de la izquierda? No veo el de la izquierda. Sí. El de la izquierda parece que también. No. El de la izquierda no. Vale. Perfecto. Era la mano de la izquierda. Pulsa cuadrado. Toma. Es que te vas a quedar sin otro dedo, compañero. Madre mía. Pues espero que no pille ahora nadie el fruto. Mira. Míralo. Míralo. Vale. A ver. Poder para el pueblo. Perfecto. Consigue el fruto del Edén. Correcto. Venga. Vámonos. Esto es lo que se tendría que hacer con los partidos políticos y demás. Vemos que no funcionan. Cojones. Pues ya sabéis. Me cago en 10. Me cago en 10. Me cago en 10. Y la peña aquí me empuja. Me cago en Sumatra en todo. En fin. Vale. Vamos a ver. No. Que creía que tenía puesto. Me cago en 10. Madre mía. A ver. Y me quedaré pillado. Y me quedaré pillado hoy. A ver. Me cago en Panini, chaval. Me cago en Panini. Loco. Pero. Pero. Me cago en Panini, chaval. Es que es increíble. Coño. En serio. Vaya maldita mala suerte que he tenido. Joder. Ah. Vaya maldita mala suerte. A ver. Lo primero. Lo primero que creía que tenía puesto. Equipado. Los cuchillos. Pues. Los cuchillos. Es algo que. Bueno. Supuestamente debería tener. Equipado. No. A ese no. Joder. Que no. A ese tampoco. Me cago en. Me cago en todo, chaval. Me cago en todo. Me cago en todo. Y en este que está huyendo. Más todavía. Tú, compañero. Pilla. 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 Gracias. Jolines. Madre mía. Uf. Uf. En fin. Vamos a robarle el fruto. Ha recuperado el fruto. Genial. Pues ahora huyemos. Huyemos. Iba a decir. Madre mía. No sé hablar. Huyamos pues. Y vamos a tirarnos aquí. Genial. Y ya está. Ea. Pues ya llegamos. Madre mía. Ya llegamos. Uf. Esto me suena bastante. Me suena bastante. Pero bueno. Ya hemos llegado por fin. Con el fruto. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Porque no tengo ni idea. Fijaos. Creo que vamos a hablar nosotros. O algo. Lo vamos a quemar o cómo. ¿Sí? Flipas, chaval. Supongo que acabaré con él para que no sufra. Creo, ¿eh? Voy a morir con tal sufrimiento. ¿Lo veis? Vale. Hola. Apartaos. Gracias. Gracias. Apartaos. Apartaos. Podría. O sea. Podría dispararle perfectamente. Pero bueno. Toma. Chaval. En toda la boca. Eso no está. Así no muere, chaval. Pero bueno. Sabía que llegaría este día. Por favor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. La tengo. La tengo. Ojo, ojo. La tengo bastante. Y que sea tu Dios quien te juzgue. Requiesca ti pache. Más que nada. Porque podría haber muerto con un dolor y un sufrimiento extremo. A morir rápidamente. Desangrado. Y yo qué sé. En fin. La gente ahí diciendo. ¿Qué hace este tío? Silencio. Silencio. Hace 22 años. Estuve en este mismo lugar. Y vi a mis seres amados morir traicionados. Por sus presuntos amigos. 22 años. La sed de venganza me ofusco. Y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron. Para superar. Mis instintos. Nunca me adoctrinaron. Pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola. Ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad. Y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir. La que nos hace humana. La que nos hace humanos. Madre mía. Qué grande. Qué grande. Un aplauso. Que pueda ofreceros las respuestas. Ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí. Ni a nadie más. La verdad que lo han hecho muy bien. A mí me han educado. No me han adoctrinado. Como él dice. No me han hecho. No me han hecho seguir la creencia que ellos siguen. O sea. No me han hecho ser asesinos. Yo he decidido ser asesino. Y eso es la leche. En fin. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Más que nada porque yo estoy cansado. Después de casi dos horas. De un lado para otro. Estoy un poquillo cansado. La verdad. Y. No sé cuánto habrá sido. Para vosotros. No sé si habrán sido 20 minutos. Media hora. No tengo ni idea. Menos a lo mejor. No lo sé. No lo sé para nada. Supongo que. Será media hora. Aproximadamente. Más o menos. ¿No? Pero bueno. De todas formas. Espero que os haya gustado. Os he. Vamos. Os he suprimido. Hay mucha gente que me dice que yo no edito. Y es cierto. O sea. Mis vídeos son de poca edición. No meto efectos especiales. No meto muchas cosas. Pero sí edito. Edito casi continuamente. Creo que vamos a continuar. Vale. Sí. Vamos a continuar. Pero poquito. Poquito. Porque creo que sé lo que me van a decir. Aquí. Y lo que me van a decir. Es simplemente. Que vaya a por las páginas del códice. Pues. Ya tengo el fruto. Ahora lo único que necesito. Es saber el mapa. Que para ello necesito todo el códice. Todas las. Páginas del códice. Así que bueno. Una vez obtenidas ellas. Pues ya podremos realizarlo. Y tal. Así que bueno. Supongo. Que ahora me lo dirán. Me pedirán que vaya a buscarlas todas. Que las encuentre todas. Y eso es lo que haré yo fuera de cámaras. Monterriogini. Genial. Aparta. Madre mía. Pobre cordón. Y pues eso. Prácticamente. Aparta también tú. Así que nada. Yo creo que eso. Bueno. En cuanto a lo de editar. Lo de editar. Ya os digo. O sea. Yo siempre edito. O casi siempre. Lo que pasa es que normalmente no lo veis. Vosotros no veis aquí ningún tiempo de carga. Prácticamente. A no ser que yo esté hablando. Así que. Aquí hay. Mucha edición. El vídeo dura. Una hora y media. Bueno. Mentira. Llevo ya. Una hora. Cuarenta y cinco minutos. ¿Vale? Pues. De esa hora. Cuarenta y cinco. Yo prácticamente. Voy a estar viendo el vídeo. Una hora. Prácticamente. Así que bueno. Vamos con Leonardo. Que creo que tenemos. Mira. Fijaos. Podéis leerlo. Que es muy curioso. La verdad que está muy bien. Ya lo he puesto anteriormente. Pero os lo pongo otra vez. Para. Es muy interesante. ¿Vale? La historia. Y además. Os digo que busquéis referencias en Google y demás. Porque en serio. Era un grande. Así que vamos a hablar. Y le vamos a entregar. Códice supongo. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ajá! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Me encanta. Como lo dice. Espero que no haya ninguna. Ningún retraso de sincronización. Si reescribo esta línea. Funciona. Aquí lo tienes. ¿Vale? Pues he mejorado algo. Siete páginas de Códice. De todas formas. Esto es lo único que. Lo único. Hay que hacerlo cuando ya tengas todas. ¿No? Porque ahora no es necesario. Fijaos. Aquí hay un ajedrez. Pero el ajedrez. Está bastante mal puesto. No sé por qué ponen el ajedrez. Mejor. Es un detalle. Pero. Los datos están estropeados. No. Borra eso. Aquí dice que están incompletos. Incompletos. Son las páginas del Códice. Parece que Ezio las tenía todas cuando se produjo este recuerdo. Claro. ¿Y cómo voy a encontrarlas? Espera. Parece que Ezio lleva un mapa. Correcto. Lo habrá cogido durante una de las secuencias corruptas. Según esto. Te mostrará la situación de las páginas del Códice. No. Me lo dio la chiquilla. La. ¿Cómo se llama? La tía que tenía como seis hijos. Bueno. No me acuerdo. Pero me lo dio ella. En fin. Como ya veis. Lo que tengo que hacer es pillar todos los códices. Así que eso es lo que haré. Pillaré todos los códices. Y una vez hecho eso. Pues simplemente. Simplemente. Pues. Proseguiré la grabación. Así que nada. Espero que os haya gustado. Lo dejo aquí. Y hasta más ver. Adiós. Uh.